A los chicaneros, y a mí no se me da nada, porque son los que chicanean, y chicanean con nada. Eso, a ver, guaguita, guaguita, sigue, a ver, a ver, de los chicaneros ya está aquí, pero vamos a ver, de mi numerito, del uno al cinco también, tocayo, tocayo, a ver, tocayo, un numerito del uno al cinco. Dos. Que no sea el tres. El dos. El dos. Tróbele a la suegra, a ver, yo como le dice a la suegra, usted tocayo, a la suegra. Para trobarle a la suegra, yo le trobo aquí enseguida, yo quiero mucho a mi suegra, pero sí quiero a la mía. Uy, uy, uy. Que no sea ni el dos ni el tres, a ver, Camilita, déme un numerito. El uno. El uno. Tróbele al año nuevo, ¿qué le pide con troba el año que viene? Que ya se acerca. Luis Fernando me pide que le trobe el año nuevo. Tranquilo, don Luis Fernando, a eso no le pongo, pero... Eso. A ver, parrandera, el cuatro o el cinco, ¿cuál le gusta? Me gusta el cinco. Pero péguesela al micrófono, mía, que es para que hable, para que trobe. El cinco. Tróbele al salario mínimo, a ese sueldito que nos viene ahorita, a partir de enero, que subió como treinta mil. Yo le trobo al salario, porque está muy chiquitico. Que le suban más, por Dios, porque eso es muy bonito. A ver, bueno, a ver, le quedó, le quedó el cuatro. Para mi amiga, la hermillita, tróbele a los borrachos que están aquí hoy, a ver, a los borrachos. Un borracho especial, ese fue bastante macho. Care mamita pa' mí, lo voy a extrañar por borracho. ¡Eso, maracito! Bueno, salieron bien en esta primera ronda todos los trovadores. Ahí los veo bien, los veo excelente. El jurado calificador está ya pendiente también. Vamos a darle el turno a dos trovadores. Dos trovadores que son, que son Ardilla y Tocayo. Vamos a ver con Ardilla y Tocayo. Ardilla y Tocayo, trovitas que hablen de la familia, de la familia. Ardilla y Tocayo, arranca la ardilla. Que empiece pues la ardilla, si Tocayo así lo quiera. La familia más bonita pa' mí es esa muñozera. Para usted la muñozera, y muy bien me lo decía. Usted quiere a su familia, y yo adoro la mía. Usted adora la suya, se lo digo en altavoz. Yo lo aprecio a usted Tocayo, usted también es muñoz. Y yo también soy muñoz. Para que usted me conozca, tengo una buena familia, pero no soy de esa rosca. Me contesta de esa rosca, le contesto con clobita. Usted sí se me parece a mi apá, caremamita. No me diga usted esas cosas, Ardilla sí me va a ver. Hombre con ese caremamita, usted a mí me va a ofender. No lo vendo, pues Tocayo, que le sirva de consuelo. Pues mi papito querido, ya se encuentra allá en el cielo. Y él se encuentra en el cielo, y yo le digo por demás. Pues dejemos el muertico, Ardillita, que viva en paz. Es que él sí vive en paz, y yo aquí no soy un fraule. Él vivo que viva, pues, y él vivo entre al baile. Y, pues, el vivo que entra al baile, y estoche por demás. Pero cómo va a llevar al viejito, el viejito ya no es capaz. ¡Ópale! Bueno, termina esa ronda ahí entre la Ardilla y el Tocayo. Vamos, tres trobitas, ya tres trobitas cada uno. Ahora, la... Que fuma, que fuma, que dejen el vicio. Que no sean cochinos, que dejen ese vicio tan mal, hombre. Que se van a envenenar, le van a dar cáncer. Yo comienzo en esta troba, y lo digo así de sencillo. Que esta guagua es muy sana, no, ella no juma cigarrillos. Yo le digo una cosa, le digo aquí este año, pues, no jumen cigarrillos, porque eso hace mucho daño. El tema del cigarrillo, a mí sí que me dolió, porque quiero contarles, mi papá de eso murió. Que ya dejen de fumar, no se gasten la platica, mejor la van a tener ustedes ahorradita. Es que ese cigarrillo, de verdad que hace daño, y por eso reciban de la guagua un regaño. ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! Ahora ya ahorita miramos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar. ¡Le toca a Camilita! ¡Camilita entra con Tocayo! Vamos a trobarle a los choferes, a los conductores, a la gente que trae y lleva los productos al campo. Yo le trobo a Luis Fernando y yo creo que lo espere, porque él no espera en el tema, que le trobe a los choferes. ¡Eso, eso, qué rico! ¡Si le trobo a los choferes, eso si usted lo quisiera! ¡Eso! ¡Que le trobe a los choferes, eso si usted lo quisiera! ¡Hombre, usted qué va a hacer con la cara de gasolinera! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que yo soy gasolinera, eso es lo que usted piensa! ¡Yo sí soy muy avispada, más pa' eso he sido mensa! ¡Qué rico, qué rico! Yo le digo a usted una cosa, que es una niña muy fina, por eso anda detrás de grasa, porque huele a gasolina. Yo no ando detrás de grasa, no sea hasta convencido, usted deje ya de hablar, con usted no me he metido. Con usted no se ha metido, pero tiene que tocar, si usted gasolinera, le toca que choferiar. ¡Qué rico la ronda que hoy con todos los probadores, muy bueno, excelente, excelente el trabajo que están desarrollando. Un saludo pa' mi papá, que se encuentra allá en las palomas. Yo le trobo al to' minejo. ¿Qué pasa? ¡Háganle, háganle, háganle, que es un buen nombre! Por aquí vengo a saludar a este bello público. ¡Eso! Un saludo pa' toda la gente. ¡El torero de toro vino por aquí también al campo finalista! ¿Qué más haganle, Fernando? ¿Cómo la torero que hay de vuelta? Por acá mojándole el rabo. ¡Enfermosito me dijo, no! ¡Uy, llevado de la... pero no, ahí vamos dándole! ¡Sí, no hay problema que estamos todos en conjunto, en familia, hombre! Sí, sí, esta semana estábamos ya a enfiar y debido a eso por ahí metí la pata ya a las finales, pero bueno. ¡Oiga, me cuénteme, si vean a los probadores, los seleccionados, que los querían estar aquí en cabina o no! ¡Ole, sí, 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 no pa' qué es! ¡Ole, ole, ole! ¡Ya conocí al torero! ¡Y lo digo con respeto! ¡Pero es que este man es más feo que trompe muleto! ¡Ay, ay, ay! Lo felicito, tocayo, pero no es optimista. Le pidieron que trovara, era esto finalista. ¡Ay, ay, ay, tocayo! Yo le digo a usted, tocayo, yo le digo a usted, mi viejo, no se meta más conmigo, o le echo al tome y nejo. ¡Mepale! Que él se mete con usted, que él se mete con usted, ahí la veo bien perdida, él le trovó al torero, está pues fuera de vida. ¡Eso, eso, qué rico! Yo le digo a usted, mamita, que a mí no me la cobres, porque usted es la defensora, pues aquí es de los pobres. ¡Camilita, Camilita, no ha probado, Camilita! ¡Ay, Dios, 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 por Dios bendito, ¿qué será lo que yo veo? No pensé que don tocayo, hombre, él fuera tan feo. ¡Ay, ay, ay, qué es la bobada, Camilita! Pero pues, Camilita, juzgo yo sus procederes, no ve que él es el bendito, aquí entre cuatro mujeres. Yo no pensé, Camilita, que usted era tan sincera, gracias que me le defiendo, deje de ser pandillera. ¡Ay, ay, ay! Ella no es pandillera, lo que pasa tiene susto, y si no le gusta a usted, porque tiene muy buen gusto. ¡Váganle, parrandara, parrandara! Yo le digo a la guagua, pues que ella cayó muy bajo, y yo no le tengo miedo a estacar estropajo. ¡Qué rico, qué rico! Para trobar a la colanta, le falta, pues, perra que era, como la ardilla y la guagua, aquí no troba cualquiera. Si aquí no troba cualquiera, me dijo a mí una visita, porque me dio con la guagua, y pensó que era mi abuelita. Una rondita, vamos, una rondita para los picantes, hablemos todos de lo que han sido los picantes en estos tres meses. Si pueden meter probadores, háganlo, si quieren meter familia, lo que quieran, vamos a hablar de los picantes de fin de año en esta ronda. Aquí sale la ardillita, y aquí volé a la escuela, porque todos ellos saben que picantes es mi escuela. Yo aquí mando muchos besos, muchos abrazos gigantes, para toda la familia del programa y los picantes. Porque se acaba el programa, seguro, ahora no lucho, a la guagua, a la ardilla, y a todos los quiero mucho. Hoy siento mucha nostalgia, pues se acaban los picantes, si Dios quiere nos veremos aquí en este año entrante. Pa' venos el año entrante, yo le digo hasta una cosa, y trobando los picantes, guaguita la vio nerviosa. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero no crean, oh gallo, que de esta usted se salva, es que me tiene nerviosa, le estoy viendo yo la calva. ¡Ay, ay, ay! Es que yo aquí en los picantes, pues casi estoy llorando, yo nunca voy a olvidar a Carlitos y Luis Fernando. ¡Qué bueno, qué bueno! Con lo que usted me dice, usted es buena persona, pero parranderita, usted está hoy muy lambona. ¡Ay, ay, ay! Yo le digo a usted, mamita, que no me diga ese tema, usted no se meta conmigo, no me busque a mi problema. ¡Eso es eso! Yo no le busco problema hoy aquí en Radio Robledo, pa' eso estamos aquí, pa' que usted me salga el ruedo. ¡Ay, ay, ay, ay! Las mujeres somos tiernas y somos como una rosa, pero está demostrado, mija, que es muy aletosa. ¡Ay, ay, ay! ¡Camila, Camila! Me parece usted, mujer, que es una niña muy bella, pero cogió la palabra y ya se me sentó en ella. A ver, Camila, a todos les agradezco por estos buenos momentos, porque sinceramente durante estos meses la pasamos muy contentos. ¡Ya se acaban los picantes y yo mucho he gozado, se despide con cariño la guagua Meri Salgado. La guagua Meri Salgado y ya troba como ninguno, pero espere, si ardillita, espere usted también el turno. Yo soy de aquí, de Colombia, pues yo aquí pertenezco y pues a todos los jurados yo mucho le agradezco. ¡Eso, eso! Vamos a trobarle al jurado, vamos a trobarle al Vitea, vamos a trobarle a Vilena, a José en París, a Luz Helena, vamos a trobarle a Don Darío, a toda la gente que ha hecho posible que estemos hoy aquí recibiendo obsequios y regalos. También a Fernando Nueva York, a Jimmy en Suecia, a William Chique en Londres, vamos a trobarle a todos. Y un abrazo muy especial a la mamá de César Castaño y de Alex Castaño que está por aquí, los amigos de Holanda, que han enviado el marrano. A ver, ¿cómo es que se llama la señora? Doña ¿qué? Doña Cielo, venga para acá. Pásame en el micrófono ya, Doña Cielo. Doña Cielo está aquí hoy, es la mamá de César Castaño y de Alex Castaño que nos mandan el marrano. Es la que nos va a entregar el marrano ahora. Doña Cielo, ¿cómo me le va? Un abracito para usted, Doña Cielo, ¿cómo ha estado? Muy bien, Don Fernando. Me complace tenerla aquí en el programa hoy, ¡qué rico! Por aquí de parte de mi hijo, el holandés, y de Alex, de los hermanos Castaño, para hacerles entrega del premio que se hará creedor en el primer puesto. ¡Qué bueno, qué bueno que esté aquí! El marrano de los blancos de los ojos azules. ¡El marrano de los ojos azules! Y un saludo muy especial para mi hijo César, para mi hijo Henry, para Adriana y Alex en París. Un abracito para ellos, mil gracias por estar. Los quiero mucho y que felicidades en el Año Nuevo y que quiero que pronto nos reunamos. ¡Claro, claro que tiene que ser así, hombre, qué rico! El mensaje para los trovadores, a ver cuál es, Doña Cielo, cuénteme. Para los trovadores que muchos éxitos en el Año Nuevo y que no den mate porque la trova es cultura. ¡La trova es... eso es cierto! Estuvo escuchando la final de los niños, Doña Cielo, ¿escuchó la final de los niños? Sí, también nos escuché. ¿Cómo le pareció? Muy bien. Los niños también estaban muy lindos. Muy bien los puestos de cada uno. ¡Muy bueno, muy bueno! Muchas gracias, Doña Cielo, muy amable. Con mucho gusto. Ahora sí, los trovadores, los trovadores, le trovan a los patrocinadores, a ver, al jurado. Eso da puntaje, ojo con eso. ¡Arrenga la guagua! Yo le trovo, yo le lambo al jurado, no crean que es por capricho, pero es que todo lo bueno ya todos se lo han dicho. Sí, ya todos se lo han dicho, y me falta responder, pero es que ya está muy tarde pa' ponerse uno a lamber. ¡Camila, Camila, Camila, Camila! Hoy yo les voy a trovar a los hermanos Castaño, y a los que están en el extranjero, les deseo un feliz año. A mí me gusta la trova, y con toda la razón, yo le trovo al jurado poniéndole el corazón. ¡Hágale, hágale, niñita! Y yo saludo a Alba, Luce, de Nay, Darío, y también para los otros, Fercho, de Estados Unidos. ¡Qué rico, qué rico! Otra ronda, otra ronda, general, y otra ronda del Diablo, a ver, cada uno con dos tolitas, a ver cómo le va, pa' que hagamos una dobleciadita, que ustedes me tienen acostumbrado también a la dobleciada. ¡Dobleteadita! ¡Arranca, Tocaya, pues! ¿A qué quiere que le trove? Oiga, ¿a lo mismo qué? Lo que quiera, a la ronda del Diablo, a la dobleciadita. Esa es una ronda brava, no me salgo del establo, porque es que yo a ese negro miedo sí le tengo al Diablo. Yo le digo a usted una cosa y no importa lo que haga, como yo soy caballero, le doy el turno a la guagua. ¡Échale la guagua, échale la guagua! ¡Arranca la guagua con la dobleciada! Con eso de improvisar, con eso de improvisar, a mí me pone nerviosa, me perdonan los oyentes, que salgan, pues, con cualquier cosa. Yo los quiero, pues, a muchos, por haberme apoyado. Hoy agradezco a los oyentes y al honorable jurado. ¡Eso está bonito, bonito! El taxista millonario, ¿dónde está que no lo veo? Yo le digo, Luis Fernando, al que maneje el bus de los feos. Yo le digo al taxista, que yo soy la parrandera. Entonces, ¿cómo es mi cuñado que no me cobre la carrera? ¡Gratis, gratis, gratis! ¡Camila, Camila, Camila! ¡Toma, metiadita! Sí, señor caficultor, no tiene nadie quien lo conforte. Yo ya se los compromiso, ahí tiene a Café Norte. Amigo caficultor, que son personas sencillas, aquí le compran el café y también, pues, las pasillas. Bueno, bueno, vamos a dejar descansar los trabajadores. ¿Usted ya hizo la dobleciada o no? ¡Ah, no, le toca, le toca entonces a la ardilla, la dobleciada! Le doy gracias al jurado y también a los oyentes, porque de los trovadores ellos viven muy pendientes. Pa' mí lo más importante es que el oyente me escuche y que el marrano holandés me lo entreguen en escuche. ¡Qué rico, qué rico, qué rico la dobleciada hoy con los trovadores! Bueno, vamos, vamos a un receso pequeñito con los oyentes a través de la línea 211-34-11 y ya regresamos con... Estamos aquí mirando estas personas tan excelentes para trovare y por algo están acá y por algo está reñida la vaina, porque son los mejores de verdad que sí. ¡Está jodida la cosa! ¿Con que ahorita me les trae una trobita a los finalistas o qué? Eh, no, pues, vamos a ver qué me sale así. Yo, pues, ya soy más bien como malito. ¡Échale a ver, échale a ver! Yo tengo, pues, un canguro, casi como un maletín, un saludo para Santiago y también para Tintín. Un abracito para esa gente también que nos llama mucho. Camilito, quinto lugar, tiene derecho a un hermosísimo trofeo que nos envían también, como recuerdo, para los próximos programas de La Trova, para que lo tengas como un lindo, eh, un lindo reconocimiento allá en casa. Y hay platica también, hay dinero efectivo, hay 100.000 pesos. ¡Bien! Para el cuarto lugar, cuarto lugar, para el cuarto lugar está La Parrandera. La Parrandera igualmente se ha portado muy bien con nosotros, nos ha colaborado mucho y tiene como premio un excelente trofeo y también hay 100.000 pesos para ella. ¡El tercer lugar! Atentos, el tercer lugar es para La Guagua. La Guagua también se lleva el reconocimiento el reconocimiento de todo el jurado, el reconocimiento de los trovadores de la audiencia del programa, se lleva trofeo y 100.000 pesos. Y el segundo lugar es para Tocayo. Tocayo, 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 el segundo lugar lleva 200.000 pesos y trofeo. ¡Y el primer lugar! ¡El primer lugar sabe a Marrano ya! ¡La Ardillita de Cali! ¡El primer lugar de la Ardillita se lleva trofeo, un trofeo excelente, muy bonito, el reconocimiento del público y el Marrano. Por ahí tenemos ya el Marrano. Entonces, así queda la calificación. ¿Cómo se siente, Camilita? Cuéntenme ya, palabra final. Pues yo me siento muy bien. La verdad, pues, también esperaba que La Ardillita quedara muy buen puesto. Claro. Ella trofeo muy bueno, ¿para qué? Bueno. ¿Contenta con el premio, Camilita? Ah, claro. Eso es un reconocimiento. De todas formas, uno como animando y incentivando para que no siga en la trova. A ver, La Parranderita, Parranderita, ¿usted qué opina con el lugar que ocupó hoy? No, pues, el jurado es el que sabía. Claro, claro. Y, pues, de todas maneras, felicito a mis otros contrincantes que también trobaron muy buenos. ¿Y vienen años para continuar escalando posiciones? Pues, sí, de pronto estamos por aquí, si Dios quiere. ¡Sí, estamos vivos y coleando! ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo va el premio hoy al reconocimiento que se le ha hecho? ¿Quién felicitará a la ardilla? Luis Fernando, yo me afano y yo estoy muy contenta. También voy a comer marrano. Bueno, qué rico, qué rico. Tocayo, tocayo, ¿qué dice hoy? No, pues, se lo ganó la ardillita y lo hizo con crecer. Trabando tanto rato, creo que ya se lo merece. Ardilla, felicitaciones. Ahí está su marrano. El premio que me dan hoy lo recibo con honores y también felicito, ellos son de los mejores. Mis amigos, a ustedes muchas gracias por todo. Se terminan aquí los 500 de fin de año. Abrazo caluroso a toda la audiencia nuestra en Colombia y en el mundo. Un abrazo a toda la gente que nos ha seguido en los diferentes departamentos, a la gente en Cartago, a la gente que ha estado pendiente del chat también de nuestro programa, a la gente que ha venido hoy a quienes les hacen un recorrido.